Yo me llamo Nereida Quintas Romo, me dedico a la venta de raspados en el barrio de San Juanico, calle Aquiles, Cerdán, número 90, barrio San Juanico. Lo que pasa es que mi abuela anteriormente vendía raspados y yo pues de curiosidad le voy a decir, me acerqué a donde está ella y yo empecé a ver cómo hacían los raspados, cómo hacían los tamarindos. Y en ver, me sentaba yo con ella, ella remojaba sus tamarindos con un poquito de agua, una bandeja, y ya veía yo que al otro día ella empezaba a batir los tamarindos, con su misma mano empezaba a batir los tamarindos, compraba su azúcar y lo vaciaba. Y ya yo veía cómo lo movía, lo movía y ahí vi cómo lo hacía ella en forma de bolitas. Yo al momento en que estoy viendo a mi abuelita, yo le decía que también yo quería yo aprender a hacer y de curiosidad agarraba yo y lo hacía yo nomás así. Los abalos de los raspados es la fruta de naranja, piña, melón, sandía, durazno, chamoy con tamarindo, chamoy con piña y de vez en cuando cuando hay frutas de mamey en su temporada, lo tengo. El de guanábana, cuando es la temporada de guanábana también lo tengo que vender, pero en el momento cuando no hay, pues hay escasos, no lo vendo. Pero el que sí hay más es el de tamarindo porque pues ese viene, lo guardan y ya lo van vendiendo. Me pueden encontrar todos los días, de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche o 9 de la noche. La gente pues a veces viene y me dicen de que los raspados que yo hago pues están sabrosos, pero pues que me vengan a probar mis raspados y ahí luego cuentan con los demás. Porque hay muchas gentes que vienen de fuera, del pitayán, de los tamarindos, de la colonia. Vienen a buscarme. Dicen que se prepara más sabroso aquí porque hay mucha gente que van a buscarlo otros lados y no sabe igual. Pues qué le puedo decir verdad a toda la gente de que me vengan a buscar, que prueben los raspados para que vean qué calidad hay.